hola gente de youtube estamos aquí en un nuevo game play ok vamos a jugar un juego geometry dash vamos a jugar y comencemos o sea ya he jugado pero vamos a jugar desde cero desde cero desde cero vamos en serio de nuevo en serio y cool a la nave Bueno, pues tengo que llegar lo más posible Pero no regreso a ver a la cámara Porque tengo que regresar viendo el video Monedita Allá voy Vamos Vamos a ver que no perdemos En los tres pinchos me da mucho miedo, eh Me da mucho miedo Apuesta algo, Carlita Apuesta algo, no, no, no Oh, oh Oh my God A la tercera vez voy a ganar Solo prepárate Y ahorita Cierra la boca, eh Cierra la boca, eh Aplausos a la crack Vamos a ir En el nivel dos, no sé Me siento un poco nerviosa Porque no puedo mucho Soy car La la crack Tra-la-la-la-la Soy la cracacra de verdad Soy la cracacra de verdad No puede ser, no puede ser Voy a parar, no puedo Justo cuando grabo Me sale esto Me sale, oh Ví a la cámara y ya me dio al hospital Vamos No puede ni jugar ni el nivel 2 Para que sepan Los que pueden, los que entrenan Los que saben Eso es bueno En una feliz como yo No puedo Vamos a ver Para arriba Oh, son un snaque Ahora ya subamos Pongo más de 70 Vamos, el 3 Este nivel no le había jugado ¿Qué es esto? O sea, como que yo Ah, no mentira Era mague nomás Yo sí sé Para eso este Pongo más, eh Lo que no me gusta es la nave Muchos cuartos sueltos Eso no me gusta Esa vuelta no es un desastre Eso no es un desastre Terremoto, por favor Terremoto Vamos, el 4 Vamos, el 4 Estamos con el 2 Es la parte que dice Esa me gusta, eh Vele No voy a perder Y a cierra la boca, eh, Carla Cierra la boca Porque eso no vas a perder Y no vas a ganar En ese año Concentración No abras la boca No abras la boca Ya vas a cantar Ya vas a cantar Pues cierra la boca Pongo más, desopongo más Esa parte me gusta bien Como que un sonido Suave Pero ¿Pero qué, carita, ya? Vamos al 5 Uy Mi nivel favorito Mi nivel favorito Pero no lo puedo Pero ¿Por qué por una bajada? Si no Si no Si no Si se yo A mí me gusta Pero al objeto ¿Se ve? No, este nivel no me gusta La última parte no me gusta La última parte no me gusta Esa, esa, esa parte Pero Uff Este nivel no lo puedo Es muy difícil Solo hasta donde me choqué Puedo No, mentira Pero cala Tienes que dejar caer Caer, ya Por favor Dejar caer Lo primero que hice Lo primero que haces Pero Pero Deja caer Si no Bueno chicos Eso ha sido todo Si os ha gustado el video Dale un tremendo like Para arriba Suscríbete al canal Y que más puedo decir Ya con alegría Carla Con alegría Hola gente Dale like Y suscríbete Para hacer más videos Este canal tiene que avanzar Pero con su ayuda Será Espero que os haya gustado En el link de la descripción Os dejo el juego Pero Si querés Dejo todos los links De Geometry Dash Muchas gracias Y nos vemos Hasta la próxima Y Goodbye Goodbye Goodbye